Ya tengo configurado mi poderoso portátil Pentium 4 con Alpine Linux y voy a correrle una prueba de desempeño similar a la que hice con Linux Debian, con DevOne y con Locos Linux. Así que empezamos, voy a prender el portátil. 3, 2, 1, prendo el portátil. Aquí tengo Hewlett Packard Pentium 4. No aparece el group, arranca directamente. Estaba OpenRC 0.45.2, un Kernel 5.15.90. Y ahora va a aparecer la IDM, que sería el Display Manager. Aquí tengo el mouse y aquí tengo el Display Manager. Ingreso la contraseña. Y Enter. Tengo el escritorio XFCE 4.16. Voy a seguir los pasos, unos pasos similares a los que hice con el performance o con la prueba de desempeño de Linux Debian y DevOne y Locos. Así que lo primero sería abrir la terminal de comandos. La amplío. Aquí doy un NeoFetch. Y tengo Alpine Linux versión 3.17 i6.86, un Kernel 5.15.90, raya 0 LTS en el portátil Pavilion ZB5000. Dice Uptime 1 minuto, 470 paquetes, XFCE 4.16, Intel Pentium 4 de 2.8 gigas. La memoria RAM dice que está consumiendo 172 megas. Doy comando free-h. Con free-h dice 171 megas. Y luego seguía un, voy a dar un DF-H. DF-H, esta instalación está ocupando en la partición raíz, que sería SDA3, 1.5 gigas de espacio en disco. Y tiene una partición SDA1 para el boot con 20.6 megas. Luego doy un H-TOP. El H-TOP dice la CPU en el 7.8%, 6%, 54 tareas. Perfecto. Y así como estábamos, entonces lanzó Firefox. Aplicaciones. Ya está XFCE en español. Y aquí voy a lanzar Firefox. Uno, dos, tres. Clic. De nuevo, estoy abriendo Firefox por primera vez aquí en Alpine Linux. Creo que va a abrir en inglés. Y debe aparecer el menú de configuración de Firefox. Y aquí voy a lanzar Firefox. Cargando la página, dos páginas, dos pestañas de Firefox. Aquí tenemos el menú de configuración. Voy a darle skip. Aquí me da la opción de cambiar. Switch to. Cambiar a español. Ok, damos el skip por ahora. Sigamos en inglés. Start browsing. Ok, cierro la pestaña número 2. Y abro YouTube en este momento. Clic. Cargando YouTube, vamos a poner nuevamente el corte de Blender Movie Tears of Steel. Cuando aparezcan algunas imágenes, aquí le damos. Y aquí le damos. Ok, aquí le doy Blender Movie Tears of Steel. Y abro este Tears of Steel. Clic. creo que ya está configurado también el audio a ver si funciona con Firefox cargando perfecto, ahí tenemos audio congelado y no pasa la prueba ahí ya volvió solo tengo audio el video se congela ahí ya volvió lo que es el video ok le voy a dar aquí en configuración a ver si aparece calidad está en 360p ok vamos a detener entonces el video no 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 ok detenido el video cerramos Firefox creo que me entretuve un poco más con esta y damos entonces o vamos a abrir LibreOffice Writer de LibreOffice en este momento clic abriendo LibreOffice desde Alpine Linux versión 3.17 en mi Pentium 4 Alpine Linux viene con MUSE L la librería no utiliza la librería GNU Lib viene con Music Box y trae OpenRC no trae SystemD trae OpenRC aquí ya está viendo LibreOffice la CPU dice que está al 100% la memoria RAM dice 170 megas la swap en 7.6 megas aquí ya abrió LibreOffice también está en español ayuda acerca de LibreOffice tengo la versión 7.3.7.2 cerrar le pongo aquí 44 y ponemos un texto LibreOffice en Alpine Linux 3.17 32 bits en un Pentium 4 ok seguí entonces tomar aquí un pantallazo imprimir la pantalla vamos a guardar este archivo démosle test libre office y ahora sí vamos a tomar un pantallazo imprimir pantalla toda la pantalla le digo aceptar y aquí le digo abrir con GMP y doy click en aceptar así que ahora se está abriendo GMP el editor de imágenes abriendo GMP versión 2.10 aquí ya está abriendo GMP debe aparecer entonces el pantallazo aquí está listo vamos a darle vista al 50% y recuerdo que yo escribía aquí las letras GMP en mayúsculas GMP GMP y les daba un tamaño de unos 300 más o menos 300 los entraba en negrilla y le podemos cambiar el color a rojo tal vez un color rojo aceptar listo y guardamos este pantallazo guardar captura de pantalla y le decimos exportar con el mismo nombre tipo PNG exportar según las pruebas que hacía con Debian y DevOne y Locos Linux aquí habría Synaptic pero en este caso no tengo Synaptic así que voy a abrir una terminal voy a abrir otra pestaña una pestaña ok y aquí normalmente habría Synaptic e instalaba Terminator desde aquí lo tengo que buscar con APK APK en minúscula APK Search Terminator que es otro emulador de terminal aquí está Terminator y para instalarlo entonces ok ahí ya quedó mejor para instalarlo entonces sería DOAS APK ADD Terminator Terminator y Enter aquí ingreso mi password y voy a instalar Terminator y Enter dice que necesita descargar 43 paquetes para que funcione Terminator ok instalado Terminator y entonces vamos a buscarlo a ver si aparece accesorios aquí está Terminator sería otro emulador de terminal aceptarán aumentar la letra neofetch creo que demasiado ok ok ahí está terminator aunque está con un tipo de letra bastante extraño y aquí y aquí en Terminator le voy a dar un free menos h y aquí dice que estamos consumiendo 868 megas en este momento la swap está usando 1.7 gigas de swap perfecto perfecto seguíamos instalar terminator creo que ya completamos todos los pasos damos aquí un exit voy a salir de aquí exit aquí en este momento el htop está la cpu en 5.9% la memoria ram en 287 megas creo que leí mal los datos cuando estaba en Terminator la swap en 33.4 megas creo que leí los totales nada más 868 megas de la ram en total y 1.7 gigas de la swap vamos a darle de nuevo donde era Terminator utilizada 287 megas de ram y la swap en 51 megas ok y con esto entonces completamos la prueba exit y vamos a salirnos aquí de GMP salir salimos de LibreOffice salir y apago el portátil en este momento aplicaciones salir de la sesión y apagar 3 2 1 clic en apagar aún tengo el mouse ok ahora si ya se está apagando perfecto apagado entonces mi portátil Pentium 4 y esta fue la prueba con Alpine Linux Alpine Linux versión 3.17 así que el próximo en la lista podría ser Pupi Linux creo que me pidieron probar Pupi Linux aunque me gustó Alpine voy a seguir probándolo al menos unos 8 días Pupi Linux Pupi Linux Pupi Linux